Bueno, ok. Dice lo mejor que pude, pero seguí escribiendo, dice, el Evangelio según Sanateo, donde sí se demostraba que la Virgen María había parido, no sé, mesos, uno Judas y otro Jesús. El auténtico JJ, ¿no? Y, bueno, había una rola que le siguió rescatando al paso del tiempo, porque esa especie de comedia musical que tenía que ver, no era el anticristo, era el anti-Jesus Christ of the Star, estaba de moda en ese tiempo, ¿no? Entonces, mi querida Magdalena, cumpleaños, el 19 de septiembre, lo dejó de festejar, muchos años, y sexenios incluso, cambio de ciclo además, ¿no? Pero, bueno, le dije, dejámonos de mamadas, como se dice en mi rancho. Allá no decimos no manches. Decimos no usar de comida en el suelo de Magdalena. Allá las palomitas le llamamos placones, pero placones. Yo no voy a decir, no volvamos, pacones. Just calm down. Entonces, después de los pequeños, cambio de la vida, ¡Gracias!